A la vez más cerca de iniciar, de comenzar nuestra película del día de hoy, Terminator, Destino Oculto, así que como lo mencionamos hace unos instantes, para todos los que ya adquirieron sus palomitas, sus combos, sus nachos, su refresco, pues traiganos hasta este lugar su ticket de compra y con mucho gusto se van a llevar, pásale por acá, brother, de este lado y se van a empezar a llevar algunos presentes que tenemos para ustedes el día de hoy, cortesía de nuestros patrocinadores de Chevrolet. Tulancingo, así que ahí está la muestra por acá, también por acá de este lado, a todos los de allá atrás que ya adquirieron también sus palomitas, sus refrescos, su combo, pásenle de este lado por favor, también tenemos algunos presentes de Chevrolet Tulancingo, también traemos algunos discos, así que pásenle por acá de este lado, quien ya adquirió sus palomitas, sus nachos, su refresco por acá, brother, pásale de este lado, ahí está tu ticket va, órale pues, ahí está. Quien más por acá ya adquirió su combo, pásenle de este lado, ya estamos a unos breves instantes, aproximadamente a cinco minutos de dar entrada para comenzar con nuestra función del día de hoy, así que aquí está listo, a ver, vamos a volcar a este lado, vamos a ver, ahí vamos por acá. Así que quien más ya adquirió su combo esta noche, pásenle por acá de este lado y se va a llevar un presente, ya sea de nuestros amigos de Chevrolet Tulancingo, o bien algunos discos que traemos de la música que ustedes escuchan a diario en el 97.1 FM, pásenle de este lado, porque en unos breves instantes más es cuestión de unos cinco minutos aproximadamente para que empiece, no, su ticket, su ticket, su ticket allá de que... A ver, por acá de este lado, ahí está. A ver, por acá de este lado, ahí está. A ver, por acá de este lado, ahí está.